Muy gracioso, lárgate. Se llevó a mi hermano. ¿Puebas? Y haré lo que sea para recuperarlo. Verícansa, Gerba. Tráeme lo que se ha perdido. Y hablaremos. Vaya. Sí, Citra ha visto el fuego que hay en ti. ¿Qué quería decir? Traerle lo que se ha perdido. Bebe y encontrarás la respuesta. ¿Esto no será peligroso? Es tu miedo el que habla. ¿Deseas el poder para salvar a tus amigos? Sí. Bebe, pues. Nos pasamos la vida reprimidos. Imagínate lo rápido que triunfarías si simplemente tomases lo que quieres. No, 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 no. ¡No! Oliver? ¿Qué es? ¡Malai Lee! ¿Dónde estoy? ¡Eh! ¡Qué cojones! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Malai Lee! No me das con la sangre, me gusta la carne cruza. Unos preliminares muy jodidos, ¿eh? ¿Estás tan cerca del final? ¡Vamos! ¡Acaba ya! Si quieres trabajar para mí, debes seguir mis reglas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Make como un poco! ¡icole! ¡Suscríbete al canal! ¡Feligo asesorba! ¡St keynote! ¡Suscríbete al canal! Ví a mi amigo y a mi hermano pequeño Riley Y luego seguí a un hombre con un traje blanco Vi unas chabolas, un par Era oscuro y triste y... ¿Y un cuchillo antiguo? Sí, un cuchillo antiguo con la hoja decorada ¿Cómo lo sabes? Hablas en sueños Hay unas chabolas al este, donde los piratas Vale, entonces allí es donde voy Pero la ciudad es grande ¿Cómo vas a encontrar un cuchillo? Muy fácil Empezaré por el hombre de blanco Ojalá No 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 ¿Qué pasa? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.